Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenos días y bienvenidos a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hablar de una distribución que ya hemos mencionado en otras oportunidades, que es Kali Linux. Kali Linux es una distribución enfocada a un uso muy específico. Vamos a decir que está diseñada para profesionales de seguridad, estudios de redes, bases de datos, análisis forense, toda esa parte. Está basada actualmente en Debian, en una versión Rollin y viene con kernel 5.9.0, XFS 4.14 y arrancó, fue aquí, con 494 MB de los 4 GB. Obviamente, como siempre, el Celeron J1800 de dos núcleos a 2.58. ¿Qué me parece interesante? Que la distribución arrancó con bastante poca RAM. Últimamente he observado que muchas distribuciones basadas en XFS 4.14 estaban consumiendo mucha RAM y se le estaba comenzando ya a culpar a XFS de tener un problema de consumo alto. Y bueno, ya vemos que no, que con una optimización adecuada, es obvio que en esta distribución trabajaron en el uso adecuado de todo. El sistema no consume tanta RAM de arranque. Ahora, el uso del procesador sí me dejó asombrado. O sea, si ustedes ven, hay un núcleo trabajando casi al 60% y el otro casi necesita trabajar. O sea, que podemos estar hablando que en total el procesador está trabajando como un 30% grabando. Claro, tengo que admitir que no estoy grabando con el software de siempre, que es simple Screen Recorder, sino con uno que ya venía instalado, que se llama Kazan. Voy a procurar probarlo en alguna otra distribución para ver si es que el sistema de grabación de Kazan está muy bien optimizado o si es que Kali hace muy buen trabajo. No se puede en una review mostrar todo lo que hace Kali. O sea, como ven, su principal fuerte es que tiene toda esta cantidad de categorías, ¿ok? Con aplicaciones para recopilación de información, para revisar si hay vulnerabilidades en los estudios de redes, análisis de aplicaciones web de bases de datos, Wi-Fi, ingeniería inversa. Son muchas herramientas. Y para los que nunca han usado algo como Kali, les explico que gran parte de estas herramientas son en consolas. O sea, lo que se aplica es un comando, muchas veces, por ejemplo, el de redes pones el comando, más el segmento de redes o una dirección IP que quieres analizar. Son más o menos así va la cosa para los que nunca han usado algo parecido. Y de resto, si se chequea, por ejemplo, si venimos a oficina, vemos que no tiene ofimática instalado porque normalmente no es algo que se acostumbre en este tipo de distribuciones. Bueno, las herramientas normales, el terminal, bueno, existe el particionamiento de discos, en multimedia, parol de reproductor, el Kazan. Si vemos en internet, me quité. En internet, Firefox, vamos a irlo abriendo. Y poco más. Otras herramientas propias como EtherCAP y todo lo demás. Un visor de fotos. Un software para estudio de bases de datos. Y los accesorios, que es el portapapeles y todo lo demás. Como vemos, bueno, Bing está principalmente enfocado a que la gente tenga sus herramientas y la configuración normal de XFSC, que si venimos acá, no difiere de cualquier otro panel de configuración de XFSC. No agregaron así nada mayor. Lo de ellos fue las herramientas y optimización del sistema. Y como seguimos viendo, bueno, ya aquí estamos usando un poco más el procesador. Tenemos más herramientas abiertas, pero sigue funcionando muy bien. ¿Cuál sería de las cosas que yo más le agradezco a Kali? Es que una distribución con tanto, tanto trabajo por hacer y tantas cosas por desarrollar. Tienen este Kali Docs que se ve en línea. Que si le damos a Tools, vamos a ver todas las herramientas que tiene. Y es como una biblioteca con su uso. Vamos a abrir cualquier al azar. Vamos a abrir esta. Ok. Ven. Habla un poco de la herramienta para qué se utiliza. El tipo de licencia de GPL que tiene. Y en algunos casos, ejemplos de uso. Y es como les decía, la mayoría de estas herramientas son un comando. Aquí, por ejemplo, lo que se chequea es la Mac Address y todo lo demás. Y él hará su trabajo. Y te dice las diferentes opciones según qué hace cada una. Ok. Porque realmente todo esto que está acá. Hay que tomar en cuenta cuando se hace una review. No estamos pensando que es que las personas que usan una herramienta de uso diario. Hace una review. Ve una review para ver cómo funciona. Ya lo saben. Simplemente ellos actualizan su sistema. Y lo que ven es si hubo alguna modificación en alguna herramienta que les aporte algo nuevo. Pero el que nunca ha usado una distribución de este tipo. No se le puede enseñar todo esto en una distribución. En una review de 8 o 10 minutos. En la cual mira. Decir cómo usar todo. Pero sí es importante explicarle que existe la herramienta de cómo aprender a usar todo eso. Que es lo que yo les decía. O sea, tienen. Cada una de las herramientas. Tiene como una descripción de qué hace y por qué lo hace. La leyenda de cuáles son los diferentes comandos para cada cosa que se necesita. Y algún ejemplo de cómo trabaja. Por ejemplo. Bueno, esta también tiene modo gráfico. Ok. Que te dice cuáles son más o menos las salidas que te dan. Y bueno. Ya es un poco más de conocimiento de la persona saber para qué son estas salidas o no. Bien que por ejemplo este es como una consola de administración. Y así sucesivamente se va viendo todo el trabajo. Ahora. Por supuesto. Te lo tiene por categorías. Por categorías. Análisis. Aplicaciones web. Entonces. En aplicaciones web te habla desde base de datos. Pruebas y test de los servidores como tal. Pruebas del lenguaje. Esto es para ver si tiene puertas traseras. O sea, si errores sobre todo que se hayan podido quedar por ahí. Y herramientas de uso forense. De resto. Bueno. Es lo de siempre. En el sentido de que Firefox funciona bien. Sabemos que no da problemas. Si le damos un ojo aquí. Están con la versión 78.3. Que es la ESR. Que es la. Si no mal recuerdo. La que se usa con uso estable. Manos. Y máquinas. Vamos a revisar. Ok. Y bueno. Como de costumbre. Sin mayor problema. Ok. Si bien esta no es una distribución que la gente utilice para estar viendo videos y ese tipo de cosas. Yo voy a hacer la prueba. Más que todo para ver el rendimiento de cómo puede estar funcionando el procesador y su optimización. Esta vez se ha activado el audio. Vamos a ver. Ah bueno. Aquí la aplicación de paro. No le gusta mucho eso de adelantar y atrasar. Sin embargo. Funciona fluido. Debería haber probado a instalar VLC o algo así de costumbre. Y si vemos el uso del procesador. Miren que está bastante lejos del 100% con todo el que está reproduciendo el video. O sea. Bastante bien optimizada esta distribución. Es una distribución rápida. Tiene todas esas herramientas. Yo me atrevería a decir que inclusive para programadores un poco más avanzados. Que aparte de programas quieran hacer ciertos estudios. Esta podría ser la distribución. Porque podrían sencillamente montar las herramientas que usen los lenguajes y todo para programar. Y pudieran al mismo tiempo testear sus propias plataformas. Porque ya tienen las herramientas. Yo creo que por lo general un programador está acostumbrado a montar sus herramientas de trabajo. Sus lenguajes. Pero no las herramientas de texto. No son tan comunes. Por lo menos ese trabajo se lo ahorraría. Y el sistema está muy muy bien optimizado para trabajar. Base Debian. Y como vemos actualizada a los últimos kernels. De todos modos esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.